Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Los archivos privados contribuyen a la memoria histórica, por lo que estos deben rescatarse, conservarse y difundirse. Destacaron académicos durante el segundo día de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos, convocado por el INAI y el Archivo General de la Nación. En el panel Archivos Privados e Interés Público, Enrique Melnik-Lubinsky, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC, resaltó la trascendencia de los archivos privados como los custodios de testimonios individuales. Si los archivos públicos abarcan la historia con fondos de competencia nacional o local, los archivos privados completan y perfeccionan esa historia con sus fondos comunitarios, sus diarios personales, sus imágenes, sus cuadernillos y sus formidables acervos que expresan a voces, esto también es la historia. A su vez, Manuel Ramos Medina, director general del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, al presentar el acervo con el que cuenta su sede, señaló la importancia del rescate, conservación y sobre todo la difusión de los archivos. Estos archivos privados es la memoria histórica de un pueblo. ¿Qué es un archivo? También podríamos preguntarnos. Alguien diría, yo tengo un ropero donde hay 20 cartas de mi familia. Eso es un archivo, colecciones de fotografías y aún objetos. A veces, cuando formamos los archivos, cuando nos donan los archivos o cuando los adquirimos, preguntamos si el archivo está completo. Porque un archivo no solamente son los documentos, sino también los objetos personales del individuo o de la familia o del grupo que los está o los estuvo coleccionando. En su oportunidad, Carlos Marichal Salinas, profesor e investigador del Colegio de México, se refirió a la necesidad de que las empresas conserven sus archivos, toda vez que representan el valor patrimonial y cultural de estas. Es un reto a futuro ver en qué medida las empresas en México no se dedican a tirar lo que tienen, sino a conservar por lo menos ese 2 o 3% esencial. A nivel internacional hay muchos ejemplos y a nivel nacional hay varios importantes que muestran cuál es el camino que pueden tomar las empresas en México. Son millares de empresas, claro, no todas van a querer. Pero si se tiran, se va a perder una enorme cantidad del patrimonio y de la historia de México a futuro. Finalmente, Juan José Cochén, coordinador de la Fundación de Ingenieros Civiles Asociados, presentó la colección del acervo fotográfico de su institución, vinculado al desarrollo de la cartografía de la Ciudad de México. Por lo menos posicionar el acervo en un tema de salvaguarda correcto. Hay un tema ya de conservación bastante claro. Y la invitación ahora, la forma de vincularlo con ustedes, es cómo lo podemos aprovechar, comunicar, divulgar y aprovechar para que se vuelva un instrumento de memoria colectiva para todo el país. Este panel fue moderado por Alba Alicia Mora Castellanos, directora general adjunta de Administración del Archivo General de la Nación. Por otra parte, en el panel Humanidades Digitales en la Era Global, especialistas coincidieron en la necesidad de constituir una autoridad que regule la actividad del Internet, promover una normativa que reglamente la privacidad de las redes sociales, así como reconocer a los archivos privados como la historia que, en ocasiones, contradicen a la historia oficial. Ahí, Jesús Rodríguez Cepeda, coordinador general de la maestría y doctorado en Humanidades de la Guamistapalapa, aseguró que Internet es un espacio de despliegue social que demanda de regulaciones para evitar su degradación y el no ejercicio efectivo de derechos. Las sociedades democráticas deben ser capaces de establecer una autoridad igualmente democrática en Internet, un genuino poder público, capaz, de manera simultánea y equilibrada, de incentivar la libertad y el cambio que se espera de este recurso de potencialidades infinitas, y la limitación de las expresiones y prácticas negativas, destructivas de odio, hostigamiento, que implican un daño material para las personas y los grupos en el terreno de sus derechos. Al tomar la palabra, Silvia Gutiérrez de la Torre, bibliotecaria de Innovación Digital de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, afirmó que ni los datos ni la información son memoria, y se requiere de reunir los archivos y darles buen acceso. Tenemos información y en el tiempo, así, inmediatamente, pero el conocimiento tarda unas cuantas horas más en llegar. Durante su participación, Miria Peña Pimentel, encargada del Seminario de Humanidades Digitales de la UNAM, se pronunció por crear conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales. ¿Somos realmente irresponsables o es que no conocemos, o es que no estamos educados en lo que estamos haciendo en Internet? Yo creo que es la segunda. Yo creo que una vez que tengamos un conocimiento de cómo funciona todo por detrás, qué está pasando, qué estamos produciendo, podemos ser responsables en nuestro uso de este tipo de tecnologías. ¿En qué preservamos? ¿Qué queremos preservar? ¿Qué queremos gestionar? Al hacer uso de la voz, Belén Fernández Fuentes, investigadora docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, dijo que los datos que subyacen en los documentos digitales pueden ser públicos o privados. Los datos públicos se pueden recuperar fácilmente, están a la mano, o deberían poderse recuperar fácilmente, están a la mano. Los datos privados requieren un tratamiento especial para ser públicos. Finalmente, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM, reconoció que uno de los grandes desafíos será la preservación digital sustentable de grandes volúmenes de información digital. Sin embargo, necesitamos desarrollar nuevos métodos, aplicar técnicas y emplear tecnologías para preservar de forma digital a largo plazo y dar respuestas a preguntas relacionadas como, cómo conservar grandes volúmenes de información digital y garantizar la permanencia sustentable de los archivos digitales, cómo conseguir y mantener los recursos económicos necesarios para preservar los contenidos. Un archivo digital necesita una gestión continua, no se preserva una vez, es un trabajo sistemático y permanente. El panel fue moderado por Eric Cardoso Espinosa, Director de Tecnologías del Archivo General de la Nación.